Primero que todo, pues comencemos por el papel que está jugando el narcotráfico en esta campaña. ¿Cómo se diferencia de campañas anteriores? Bueno, es evidente que en nuestro país un porcentaje importante del territorio tiene presencia de la criminalidad organizada desde hace bastantes años. Hay lugares que están claramente bajo el control de la delincuencia organizada en estados como Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán. Y ahí obviamente la criminalidad organizada no solamente se dedica al tema del narcotráfico, sino que también controlan una gama muy amplia de actividades criminales como secuestro, como extorsión, lo que en México se llama huachicol o robo de combustible, la extorsión generalizada mediante la venta del piso. Y bueno, pues esa es una realidad en México, no en todo el territorio nacional, pero sí grandes partes del territorio tienen ese control desafortunadamente. Señor González, en línea con lo que usted está diciendo, pues estos grupos suelen acercarse más a la gente que está más necesitada. ¿Se puede hablar de lo que se conoce como narcoestado en estos sitios a los que el Estado nunca llega y sí llegan estas organizaciones? Sí hay presencia de un narcoestado en ese asunto con el tema central de lo que significa el control del territorio. El control del territorio, pues en toda teoría política, tiene que estar controlado por el Estado de manera directa. Sin embargo, cuando es el crimen organizado el que controla un pedazo del territorio estableciendo sus redes, sus reglas y determinando mediante todos los elementos que tiene, como corrupción o como violencia extrema, pues el control de la actividad política es muy delicado. Y particularmente en México, desafortunadamente en los últimos tiempos, también hemos visto como en Guerrero que también tienen un componente social muy fuerte porque han tomado y tenido base social, con lo cual generan movilizaciones, como las que vimos la semana pasada en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Claro, y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador ha sido justamente mejorar los programas sociales para de esta manera hacer que los jóvenes no se vayan hacia las bandas del narcotráfico. ¿Qué ha fallado en esta estrategia en estos años de gobierno? Lo que ha fallado desde mi punto de vista es la, digamos, armonización de lo que la teoría italiana llama las dos ruedas. ¿Qué quiere decir? Que conjuntamente con todas las actividades de prevención social, repartición de dinero para las clases más pobres, también debe haber una sincronización con actividades de represión. Y aquí es donde en diversas partes del país hemos tenido una falta de efectividad en las acciones. Tenemos que recordar que en México el 70% de los delitos son delitos no de delincuencia organizada o federales, sino son delitos estatales, es decir, los gobiernos locales, los poderes judiciales locales y las fiscalías locales son las que fundamentalmente están fallando en partes del país. La función del gobierno federal es complementaria y también, pues hay que decirlo, no siempre ha tenido la efectividad que requiere para tener el control del territorio en el país. La función del gobierno federal es el país.